Hola que tal mi gente chida como están pues estoy aquí en San Felipe de Jesús en el parque San Felipe de Zaguayo Michoacán lo que se escuchan son los cohetes porque estamos en plena fiesta y pues bueno nada como aprovechar estos lugares para hacer un video de comiendo con poco dinero solamente tenemos 80 pesos y vamos a ver para qué nos alcanza y pues bien mi gente ya estamos en el primer puestecito el puesto de gorditas que me atrevo a decir que es el único lugar donde bueno al menos yo las he visto que es en Zaguayo Michoacán en donde se elaboran, chequense pueden ser de queso, de queso con chile o puro chile pero pues miren van fritas en aceite, chequen la velocidad de la señora para hacer esas tortillitas yo la verdad y no de que sea esa masa pero pues obviamente la receta pues alguien la ha de saber pero la verdad chequen la velocidad que tiene para hacer esas soquitas de a 4 se avienta la señora y enfriega a rellenar y a poner a freír directito al comal, miren nada más chequense y por cierto como las identifican, bueno lo que pasa es que les ponen, pues miren cuando le ponen el quesito o el chile ellos le hacen un cuernito o dos cuernitos, bueno ellos saben cuáles son cuáles y así pueden identificar entre todas esas cuáles son con chile, con queso o con queso y chile miren aquí está la gordita que nos vamos a echar el día de hoy, hay un rayito de luz ahí, estas son las gorditas miren se le abre cuidadosamente, ahí está lo calientito, ya vieron y pues la técnica es soplarle un poquito miren rellenas de queso y chile y mordidita vienen en su respectivo bolsita de papel y me di una de plástico para poderla cargar pero esto es una gordita así de sabrosa, miren son 6 pesos cada gordita rellena de queso y chile y son 3 por 6, 18 pesos que llevamos gastados hasta ahorita y apenas vamos empezando ok, hay que, no calientes pero están muy ricas, gorditas de Zaguayo después de haber probado las gorditas vamos al siguiente punto que es la cena de comal tan típica aquí en Zaguayo, Michoacán, ok cuesta nada más, a ver aquí primero lo que hay que hacer es comprar el boletito aquí en 20 pesitos, verdad así es, ok 20 pesitos y vamos a poner unas enchiladas, nada más eso ya compramos nuestro boletito de 20 pesos que es de la parroquia y nos vamos a comprar unas enchiladas que cuestan 20 pesitos, ahí está, 20 pesos las enchiladas así que después de haber comprado así mucho en las quermeses aquí en muchos lugares es llegar a hacer fila por este lado y esperar a que nos toque hasta allá el problema mi gente en lo que nos toca que nos despachen les explico de que se trata este tipo de cenadurías aquí en Zaguayo, Michoacán si se fijan los taquitos dorados llevan su respectiva lechuga, su quesito fresco y salsa dulce esta salsa lleva sancocho, es una especie como de verduritas en vinagre más o menos pero le da un sabor, un toquecito muy, muy, muy rico puede llevar lo que es la lechuga o puede llevar col o repollo como tú le llames en tu localidad y obviamente el queso, chequen, el quesito es un queso fresco, es un queso bueno y no, antes de que me critiquen, no está manoseado, no está agarrado chequense nada más, la técnica es despedazarlo dentro de la bolsita y órale, va para adentro chequen, ya me están preparando mis ricas y deliciosas enchiladas por 20 pesitos los cuales ya pagué previamente y pues chequense, van con aceitito, deliciosas, no están picosas obviamente les aclaro, es un molito muy suavesón, así rico que van a ver, ya que las prueban, no se van a arrepentir y pues ahora sí, llegó la hora de comer rico chequense nada más mis enchiladitas, nada más que sabrosas su respectivo queso fresco, yo los pedí con repollo o col, como le llames su salsita con sancocho y ahora sí, todo por solamente 20 pesotes, sabroso y barato y pues miren mi gente, estas son las enchiladitas, las tortillitas obviamente son muy sencillas todas estas por 20 pesotes, ya se me hizo la boca ahí está, se me abre y pues solamente es con el tenedor chido que tenemos aquí y va para adentro la verdad están muy buenas las enchiladas por 20 pesitos en la kermés aquí en Zaguayo, Michoacán y valgame Dios, son muchas embarrados y vamos a acabar no están picosas no son como las de restaurant, súper finísimas pero están muy, muy ricas ok pues bien mi gente, llevamos 38 pesitos gastados y ya voy lleno, fueron 3 gorditas y una orden de enchiladas así que todavía nos falta el postre y vamos a ver que sigue pues bien ya llegamos al puesto donde venden los famosos putazos aquí están miren, tenemos churros desde 5 pesos 5 piezas por 20 pesos, 10, ahí está todas las cantidades y los putazos 20 pesos, así que vamos por un putazo nos da un putazo por favor aquí los putazos se piden por favor, ok no les dé risa a ver cuál es la técnica del famoso putazo ahí está, ya está hecho ahí está, se calienta tantito esto es en la misma masa, nada más que puse en esta forma y más doradito y estos son los famosos putazos aquí espero que Facebook no me vaya a censurar y si me censuran pues ni modo ahí está sale y luego se abren y se les pone cualquier sabor que es cajeta, leche, chocolate, fresa o surtido me le pone cajeta por favor ahí está y ahí está nuestro putazo por 20 pesos no pasa el azúcar ay ay ay, agárrate diabetes hijo de la canción ahí está ahí está sale, cállate pues bueno ya llevamos nuestro respectivo putazo me salí de la gente porque está muy saturado y no se puede caminar pero vamos a darle una morida al putazo si eres diabético no te lo recomiendo si no, llégale cajeta es como un churro gigante parece bolillito parece algo raro pero está muy bueno los famosos putazos aquí en Zaguayo, Michoacán miren tus amigos estos son los garbanzos me da una bolsita por favor una de 20 pesos miren estos son los garbanzos así se preparan en Zaguayo no son hervidos como en otros lugares aquí se ponen así en el comalito sabrosos son los garbanzos garbanzas guasanas como ustedes los quieran llamar estos son los que se venden aquí en Zaguayo están tostaditos tiene un sabor muy diferente y no quedan pues resbalosos y feos como algunas partes los hacen estos son los garbanzos estos es para terminar el videito aquí nos entregan la bolsita con otra bolsita para echar la basura y su respectiva servilleta ahí están los garbanzos gracias gracias y pues nos salimos otra vez de entre la gente estos son nuestros garbanzos como se comen pues miren va a estar un poquito complicado por la posición en que estamos pero te voy a decir como va pues mi gente la forma correcta de comerse un garbanzo es la siguiente vamos a hacer el garbanzo con tus dos dedos te muerdes la punta lo abres y te comes el interior le das la vuelta y se acabó el garbanzo y aquí nos dan una bolsita para colocar nuestra basurita paso siguiente para comer garbanzo otra vez y sale una más una más para que lo vean garbanzo muerdes jalas con los dientes y se acabó el garbanzo estos son los garbanzos o guasanas como lo quieras llamar son exactamente lo mismo según el lugar cambia y esta bolsita nos costó solamente 20 pesos así que bueno yo creo que con esto es suficiente porque la indigestión está al pie de la letra así que pues nos vemos en un próximo video un próximo video CC por Antarctica Films Argentina